Y nada, pues aquí vamos a estar un ratito. Tengo que continuar ahí montando el suelo, pero mientras tanto, aquí está. Luego vendrá Laura, que es la que está grabando, y se quedará con él. Mientras yo continúe con el suelo. Y te quito esta hielosita ahí, que tú no lo ves, pero la tienes cerquita al ojo, pero es que la tienes. Ahora me aparto un poquito, voy viendo, nos lleva a la curiosidad y el espíritu aventurero de un bebé. Estas son sus primeras hojaditas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.